Continuamos informando nuestro espacio de agronoticias, el movimiento Un Solo Uruguay continúa con su programa de movilizaciones reclamando medidas globales para todo el sector productivo. Entretanto, el Poder Ejecutivo citó a todas las gremiales y a Un Solo Uruguay para el miércoles 21 con el fin de seguir analizando la situación. La convocatoria es para que el desarrollo del encuentro se realice en la sede del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En tanto, integrantes del movimiento de autoconvocados ha expresado públicamente que es su intención no concurrir a las mesas de análisis si el temario a tratar no se centraliza en el análisis de temas globales que afectan a todo el sector productivo y comercio de todo el país y que efectivamente el gobierno adopte medidas. En tanto, el Ministro de Economía y Finanzas, el contador Danilo Astori, aseguró en las últimas horas que el gobierno ya ha dado todo lo que puede dar y que el control de la macroeconomía es considerado por encima de cualquier otro tema por parte del gobierno. Cambiamos de tema, pese a que en algunos puntos del país ha llovido de manera satisfactoria, los efectos de la sequía se mantendrán por varios meses, sobre todo en la ganadería. El extenso periodo de déficit hídrico ha provocado una fuerte parasitación de garrapata sobre animales débiles por la falta de comida, según datos aportados por algunos veterinarios de libre ejercicio consultados por nuestro canal. Ante ese escenario, hemos solicitado a Biogenesis Vagó un informe técnico especial sobre esta situación. La garrapata es un necto parásito que causa grandes pérdidas económicas a los productores, principalmente por disminución en la ganancia de peso, por los tratamientos efectuados sobre ella y además por muertes de los animales, generalmente por la tristeza parasitaria. El ciclo de la garrapata consta de dos partes, un ciclo parasitario y otro no parasitario. El ciclo parasitario dura 21 días, comienza con las larvas que suben al bovino, las cuales se van desarrollando hasta adulto y luego bajan del bovino y pueden poner hasta 2.000 huevos en la pastura. Luego tenemos un ciclo no parasitario que dura de 2 a 10 meses, que comienza con los huevos en la pastura, las larvas que salen y luego suben al bovino. Una generación de garrapata es la suma de los dos periodos que recién hablamos, el parasitario y el no parasitario y en Uruguay está descripto tres generaciones de garrapata de acuerdo a un modelo epidemiológico que se ha realizado desde hace muchos años. De las tres generaciones de garrapata, la primera va de agosto a noviembre, la segunda de diciembre a febrero y la tercera de marzo a mayo. Para comenzar con un plan estratégico de control deberíamos comenzar con un estado de situación. Para ello deberíamos conocer cuál es el estatus de resistencia que tiene nuestro rodeo y también el nivel con respecto a los hemoparásitos. Para ello deberemos de enviar muestras al laboratorio de la siguiente manera. Deberíamos enviar garrapatas que estén completamente ingurgitadas, que estén, eso quiere decir que estén llenas de sangre. Las que tengan de menor tamaño van a carecer de valor diagnóstico porque su ovipostura va a ser mucho menor o va a ser casi nula. Las muestras que debemos enviar al laboratorio deben de ir en una caja de cartón con orificios en la misma. Para permitir el pasaje de aire debemos de enviarla dentro de las 24 horas luego de extraída y deben ir acompañadas con el formulario de remisión que se encuentra en la página web del Ministerio. El número de garrapata que debemos enviar es 100, de las que hablábamos anteriormente, que estén bien incrujitadas y llenas de sangre de diferentes animales y si se puede también de diferentes potreros. El operario que realice la colecta de las muestras en el momento de hacerlo no debe estar manipulando acaricidas porque esto va a disminuir notoriamente la ovipostura de las garrapatas. El tratamiento generacional de garrapata propone la utilización de un principio activo por cada una de estas generaciones. Los productos que están disponibles para usar son órganos fosforados, piretroides, amidinas, lactonas macrocíclicas, fluazurón y fipronil. La frecuencia con la cual debo realizar los tratamientos va a depender del periodo residual de cada uno de estos productos. Para lo que es amidinas, mezcla de órganos fosforados con piretroides y lactonas macrocíclicas al 1%, el periodo residual es de 21 días. Para fipronil y fluazurón es de 35 días. Mientras que para lactonas macrocíclicas al 3,15 como lo son las ivermectinas y doramectinas, es de 45 días. En todos los casos es imprescindible respetar los tiempos de espera de cada producto, seguir las recomendaciones del fabricante y principalmente llevar un registro de cuando se realizan estos tratamientos. Esto nos va a ayudar al momento de, por ejemplo, enviar animales a frigoríficos, animales a faena, saber si estamos dentro del periodo recomendado por el fabricante. Vale recordar que no toda falla en la eficacia es presencia de resistencia. Nuestro departamento técnico se encuentra en clara interacción con los productores, asesorándolos tanto en los tratamientos generacionales como con los veterinarios de la profesión libre, los cuales se produce un dinamismo muy marcado de un ida y vuelta a diario. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal.